En esta video clase te explicaré cómo resolver los ejercicios de intensidad eléctrica en una bobina. En este caso tenemos este problema. Tenemos esta bobina que tiene una cantidad de vueltas de 700 de alambre de cobre, asimismo tiene un diámetro de 150 centímetros que equivalen a 1.5 metros y tiene un flujo magnético de 140 teslas y genera este efecto eléctrico. Ahora bien, vamos a encontrar cuál es la intensidad eléctrica en esta bobina. Primeramente hay que encontrar lo que es el valor de N. Y N va a ser igual a la cantidad de vueltas dividido entre el diámetro de la bobina. Como les mencioné, la cantidad de vueltas es 700 vueltas de alambre de cobre entre los 150 centímetros que para pasarlo a metros dividimos entre 100 y nos da 1.5 metros. Dividimos 700 vueltas entre 1.5 metros y nos da que en este caso la cantidad que vale N es de 466.6 voltios sobre metros. Ahora que ya tenemos este valor de N, pasamos a encontrar I. I representa intensidad eléctrica, la cual es igual al flujo magnético sobre el valor de la permeabilidad magnética del vacío que este valor, sea dicho de paso, va a ser un valor constante. Siempre va a estar dado por fórmula, el cual tiene lo que es un valor de 4 pi por 10 a la menos 7 metros sobre amperio por el valor de N. Y con esa fórmula vamos a encontrar cuánto es el valor de I de esta bobina sustituyendo el flujo magnético 140 teslas dividido entre el producto de la multiplicación de la permeabilidad magnética del vacío que es 4 pi por 10 a la menos 7 metros sobre amperios por el valor de N que lo encontramos acá arriba dividiendo las vueltas entre el diámetro que es de 466.6 voltios sobre metro multiplica la permeabilidad magnética del vacío por el valor de N y esa cantidad va a pasar a dividir entre los 140 teslas divide 140 teslas entre lo que le debe multiplicar esto por esto y ya va a tener el valor de I que en este caso es de 238.90 por 10 elevado a la 3 amperios que son los que circulan acá en esta bobina y genera este efecto eléctrico y haciendo memoria y recalcando este valor de la permeabilidad magnética del vacío ya está en la fórmula no es necesario encontrarlo y siempre va a ser igual y para poner pi en la calculadora es de recordar de que la forma en que hay que hacerlo es a través de shift y la tecla por 10 a la x de exponente pero variará en la calculadora la fórmula de encontrar pi a través de las teclas pero en general es 4 pi por 10 a la menos 7 metros sobre amperios ese va a ser el valor de siempre de la permeabilidad magnética del vacío para poder encontrar el valor de I así que este es el procedimiento para encontrar la intensidad eléctrica en una bobina y ya está